Jueves 11 de marzo del año 2021, el gobierno de la mañana a la Z101, diputado Aníbal Díaz, adelante. Muy buenos días, muy buenos días a todo el país, el abrazo, el cariño para todos nuestros compañeros de cabina de este formidable equipo del gobierno de la mañana. Un abrazo muy especial, don Álvaro, para usted y su distinguida esposa ya vacunados en esta primera vacuna. Qué bueno que ya usted haya sido, pues, protegido contra esta desgracia mundial. Como siempre, don Willis, si no entro en el debate, lamentablemente, tengo que hacerlo ahora. No porque, imagínate, estoy aquí parado como un florero, pero vamos a entrar con el tema. La realidad es que ese caso que ha puesto en contexto ya, Nayib, sobre el tema de los venezolanos, y muy particularmente de ese caso, me gustaría escuchar una respuesta que sea, pues, dada oficialmente por la Dirección General de Migración, porque no le da mucho sentido a que haya, este, connivencia interna de autoridad con un caso como ese. Lo que sí no tiene menos sentido es que se presente a un hospital autoridades de migración, llevarse a una persona, eso no es común. Algo pasó ahí, y ese algo debía aclararlo. Sí, fíjate, lo que sí tiene sentido, lo que sí tiene sentido, Aníbal, es que vienen los que son dueños del negocio donde él trabajaba, a tratar de buscarlo en el hospital, a tratar de llevárselo, la seguridad se lo impide, pero luego de ese intento fallido, entonces, ¿qué casualidad de la vida llega a la Dirección General de Migración a buscar al mismo joven? Eso no tiene sentido para ti, ¿verdad? No tiene ningún sentido. Si tú te fijas... Y la esposa que también, al igual que él, estuvo cuatro días, y la sacan a ella sin decirle nada, se puede ir, váyase, se puede ir, y él se queda todavía detenido en el centro de detención de Jaina, de la Dirección General de Migración. Si te fijas... ¿Te parece algún sentido ahora? Te digo, no, yo te escuché, lo que te digo es, no hace ningún sentido que una autoridad de migración se haya involucrado, para que un empleado enfermo, eso no tiene sentido. Tengo que explicarte cómo se mueven las cosas aquí, lamentablemente, en este país. No me hace sentido que una autoridad entre en ningún tipo de situación por algo de esa magnitud. Por eso te digo, la Dirección General de Migración tiene que explicarlo. Sobre todo, no la dirección, porque un inspector como tal, independientemente de que nadie es responsable por el hecho de otro, pero sí la institución se hace, lamentablemente, responsable por las acciones que cometa una persona investida del grado de oficial. Y sobre todo, ellos tienen que investigarlo. Y Enrique García, que es un abogado de ejercicio, y que es una persona honesta, no debe permitir que quede en el aire situaciones como esa. Este o no esté de viaje, que los canales naturales de dar respuesta, ahí siga habiendo gente dirigiendo la institución. Que nos den una respuesta, porque eso no tiene ningún sentido. Para que tú veas la gravedad de todo esto, vamos a suponer, y Dios no quiera que sea así, que ese joven, que el diagnóstico que tiene es de depresión mayor, en ese lugar, él pueda tratar de atentar contra su vida, donde él está ahora. Quiera Dios que eso no pase. Exacto, quiera Dios que no pase. Pero todo es posible. Entonces, dime tú qué pasaría entonces. ¿Qué pasaría entonces si eso ocurriera? Ojalá que no ocurra, por el bien sobre todo de ese joven, de ese joven ingeniero, llamado César Alexander Abanes. Pero además no sabe ese inspector de inmigración que hay un proceso de regularización autorizado por el presidente de la república, que se informó al país, y que esos venezolanos tienen la dispensa de ir y presentar documentos, incluso hasta con el pasaporte vencido. Por tanto, cualquier detención que se haga en contra de ello, va en contra de la disposición del presidente de la república. No lo sabe la dirección general de inmigración, no lo sabe eso. Por eso te digo que la institución, y en el caso del director, que es el responsable de su institución, que se dé la respuesta en tiempo oportuno y con todos los detalles, porque ese es un caso que lamentablemente no tiene ninguna condición de típica. Eso está raro. Y como está raro, a quien le asiste darle la respuesta es a la institución. ¿Qué tan importante oficio tiene encima como el de regular la migración en nuestro país? Y en el caso de los hermanos venezolanos, sobre todo, Subrayo, y aquí mismo vimos la primicia, de la resolución que se emitió, la resolución que se emitió para que esas libretas vencidas o por vencer, puedan ser asumidas en el plan que se está haciendo, de regularizarlo. O sea que esto tiene... Por donde quiera que tú le pones la mano, eso está raro. Que se dé una respuesta que sea contundente y que no permite, Enrique García, que nadie, por un hecho aislado, le dañe el comportamiento, la honra de su institución y sobre todo, con temas tan importantes como el que estamos llevando en este momento, la aprobación o la construcción del famoso... de la verja, el proceso de... junto con la Dirección General de Pasaportes que están llevando de temas de libretas y de cambios e innovaciones en el tema interno, hay una serie de proyectos que están llevando el aparato público que tiene que ver con la Dirección General de Pasaportes y que tiene que ver con la Dirección General de Migración, que no pueden ellos permitir que nadie, que nadie le ponga en entredicho la gestión, y mucho menos con algo que luce de tan poca significancia en el sentido de la autoridad. No permitir que nadie le dañe su gestión. Eso deben aclararlo en tiempo oportuno. Raudo y veloz. El ministro de Educación... El ministro Aníbal Díaz, querido legislador de la República, es por qué en migración hay un civil, y esto no es por complejo militarista, y no un general, porque es que durante tantos años ya, las Fuerzas Armadas se han ocupado de ese tema, y han puesto allí generales que manejan el tema desde todo punto de vista, y que conocen cómo desenvolverse en ese asunto. Nunca entendí por qué pusieron ahí un civil y le quitaron el control a las Fuerzas Armadas. Don Álvaro, usted sabe que en otros tiempos se ha dado el caso de que varios civiles han sido directores generales de migración, pero además, en el caso de Enrique García, a quien todos nosotros conocemos, o por lo menos la mayoría de los que estamos hablando lo conocemos, es una persona de sobrada capacidad, o sea que él podría hacer desde ahí una gran labor al frente de esa dirección general, o sea, no tiene necesariamente que ser militar, lo que pasa que los últimos que tuvimos en la dirección general de migración, tal y como usted señala, eran militares, pero pueden ser militares, pueden ser civiles, eso sencillamente va a depender de lo que entienda en su momento el Presidente de la República. Los militares tienen el control de esa situación, porque el tema migratorio, el tema de personas indocumentadas, etc., es un tema que pertenece a las Fuerzas Armadas, que las Fuerzas Armadas han estado manejando profundamente, y lo conocen también, que entonces es difícil que de repente un civil pueda asimilar todo lo que durante tantos años han hecho los militares, y lo tienen ya establecido. Yo creo que es un error tener un civil en algo que tiene que ver directamente con las Fuerzas Armadas. Antes que Enrique García, los tres pasados directores de migración fueron el Teniente General Paulino Sengs, que para esa ocasión era mayor general. Luego estuvo José Ricardo Taveras, fue el último civil en ocupar el cargo. Antes fue él, y antes fue Carlos Amarante Varejo. Y luego estuvo el Teniente General Muñoz Delgado. El más reciente fue el Teniente General. Sin embargo, don Álvaro, en la Dirección General de Migración, lo que debe haber con mucho enfoque, es un buen tratadista de la materia, una persona que conozca el área, que conozca el tema desde la perspectiva legal y con capacidad gerencial. Hay divisiones internas en la dirección, como es la División de Extranjería, que por lo general tiene un militar abogado. Hay una división que se llama la División de Control Interno, que es la que tiene que ver con el tema de los procesos internos de apresamiento, conducción y referimiento a los centros de detención y deportación. Entonces, el Centro de Extranjería, la División de Extranjería, que sí ya maneja temas desde la concreción de política pública interna hacia la conexión con nuestros diferentes aeropuertos, como es la salida y entrada de los extranjeros y de los propios nacionales cuando hay temas de impedimentos, salidas y demás. Puede ser, y yo creo que debe ser, un abogado. Y en el caso de la especie, Enrique tiene las competencias. Por eso digo que cuando se ven casos, como esta denuncia que ha puesto en contexto, seriamente Nayib, lo que debe ser es bien investigado. Tienes razón, en parte, legislador de la República, distinguido jurista, en verdad, politólogo, en verdad, licenciado en Ciencias de la Comunicación, un diputado que preside comisiones muy delicadas de la Cámara, excelente decisión del licenciado Alfredo Pacheco, brillante, brillante presidente de la Cámara, brillante político. Ahora, que sea abogado, bueno, apoyo eso, pero sigo en lo mío, un abogado militar. Mire, con relación al tema de la división de extranjería y control interno, durante cuatro años yo fui parte de la división que maneja el Gran Santo Domingo, porque representé a la alcaldía en la unidad que se da para fines de los operativos que se coordina con la Dirección General de Migración. Por eso conozco a la división de extranjería, los centros de detención y deportación, al que hacía referencia Nayib en Jaina. Ahí hay un alto nivel de competencia de los oficiales que trabajan en esa área, que son militares, la gran mayoría. Así que por eso digo que tiene que investigarse seriamente el tema. En el país, a través de todos estos días, hemos estado discutiendo la reincorporación de una parte de nuestros muchachos y muchachas, de nuestros niños y niñas, a las clases. Y hoy el Ministerio de Educación y el Ministro de Educación, Roberto Furcal, hace una sumamente importante explicación de lo que tiene que ver con la composición del mapa de contagio. El Ministerio Furcal explica de que hay 48 municipios de nuestro país en los que el contagio tiene menos del 5% y que por ello serán estos los municipios, las demarcaciones donde se pudiera y se generaría el tema de la reincorporación a clases. Durante todos estos días, uno puede ver una presencia importante a título de noticias, inclusive generando primeras planas de medios impresos de mucha fuerza que al final coinciden dos cosas. Primero, hay un medio en específico que ha tratado el tema sistemáticamente. Una vez una noticia toma más de tres, cuatro días siendo noticia de titular desde primera plana hasta noticia de portada, eso no responde al tema de noticias per se sino que responde a una campaña. Pero cuando coincide... Y responde también, lo sabes tú mejor que yo, responde también aquello de que Papeleta mató a menudo y Morocota se alzó con todo. Así es, así es. Por eso lo estoy explicando. No tiene otro espacio, no hay manera de que una noticia se mantenga siendo titular durante más de todos esos días en el mismo medio en el mismo medio en el cual se cuestionó incluso al más transparente método internacional de aval de procesos y transacciones como es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. Ambas cosas coinciden. Por eso, ni hay crimen perfecto que no lo existe, ni hay mentira que no se conozca al final su propósito. Lo que está viviendo el Ministro Furcal en el Ministerio de Educación es una guerra de intereses, es una guerra fuertemente de capital económico que procura presionarlo. Primero, le cuestionaban un proceso altamente transparente como el que hizo con la compra internacional acompañado por el Programa de Naciones Unidas. Cuestionándose el acompañamiento de Naciones Unidas y queriéndole decir al país que el acompañamiento de Naciones Unidas era un fit de cobro por servicio cuando era todo el proceso que usted coloca en el Programa de Naciones Unidas del PNUD y ese monto total lo administra el programa. Entonces, quisieron decir que esa era la comisión que se ganaba el programa. Primero fue eso. Luego, arremetieron contra él día tras día en misma portada tomaron ahora una segunda hora poniendo en primera plana y en portada una supuesta presión de colegios privados y hoy entonces lo enfocan desde el tema del contagio. Al ministro Furcal, todo el apoyo a su gestión y decirle que se mantenga como hasta ahora sin cogerle presión y sin asumir él por otros lo que ha estado llevando. Estoy de acuerdo con eso y le agrego yo no tiene que ver esto con Aníbal Díaz ¿verdad? Ni con sus delicadas funciones en la administración del Estado sino que además de darle apoyo a Roberto Fulcar por este formidable trabajo que ha salvado basta decir eso y parar ahí ha salvado el año escolar que parecía totalmente perdido entonces además de eso me da señalar que hay ciertos medios que lo que han hecho es a través de los años coño de generar así es así es todo el apoyo al ministro Fulcar y una un municipio sección o provincia que no tenga menos del 5% no puede retornar presencialmente a clases o ¿por qué? que no? que no? ¿por qué? o que no? si no? o o o o o ¡Gracias!